Hola, buenas. En este vídeo vamos a introducir el transistor, partiendo de la explicación que ya hicimos. Bueno, hablamos de, un pequeño resumen voy a hacer, de los semiconductores, que son unos materiales que tenemos entre los aislantes, que no conducen electricidad, y los conductores. Y los semiconductores conducen en ciertas circunstancias. ¿Qué tienen como los semiconductores? Pues que tienen en su parte exterior de su átomo, tienen cuatro electrones de valencia, como el carbono. Y tenemos al silicio y al germanio. El que más usamos es el silicio. Bien, el silicio se forma con otros átomos de silicio, formando un cristal que no libera electrones. Es decir, que consigue tener a su alrededor ocho electrones y no los libera. Pero si los dopamos, si lo contaminamos con otro material que tenga tres electrones de valencia, deja un hueco disponible para que otros átomos puedan ocuparlo. Y este deja otro hueco, etcétera, etcétera. Si lo dopamos con otro elemento, como el fósforo, por ejemplo, que tiene un electrón de más, este electrón está libre para hacer conducción. Es decir, el semiconductor conduce cuando está dopado. También vimos lo que pasa cuando unimos dos tipos diferentes de semiconductores. Uno de tipo N, que tiene huecos, y otro de tipo P, que tiene electrones. Si los juntamos juntos, resulta que algunos electrones de esta parte se ven atraídos por el hueco. Es decir, se ven atraídos por un motivo estructural del cristal. Pero, debido a esto, aquí hay un defecto de electrones y aquí un exceso de electrones, con lo cual se produce una diferencia de potencial en la unión. Dicho de otra forma, tenemos que el diodo, para que conduzca, tenemos que polarizarlo en polarización directa. Pero, antes de que conduzca, tiene que saltar esta barrera de potencial. Es decir, que si lo representamos en una curva, tenemos que, cuando polarizamos en directa, que quiere decir el cátodo al negativo y el ánodo al positivo, resulta que hay una tensión que vamos aplicando que no es suficiente para saltar la barrera. Y, de repente, cuando salta la barrera, ¡pum!, se pone a conducir. Bueno, pues, de esta explicación vamos a ver ahora qué ocurre cuando no solo ponemos dos elementos, sino ponemos tres. Bueno, este elemento nuevo se llama transistor. Bueno, vamos a presentar aquí al transistor. El transistor es un dispositivo que tiene tres terminales. Lo que vemos aquí, hay varios tipos de transistores, pero el que vemos aquí es un transistor que se llama bipolar. Y tiene tres terminales que llamamos colector, emisor y base. El esquema es este de aquí y nos representa, como he dicho antes, tres diferentes elementos de semiconductor. Digamos que podemos representarlo así, con una pieza de silicio, en la cual tenemos una zona más pequeñita. Y esta zona, en este caso de aquí, este tipo es NPN. Quiere decirse que esta zona sería N, esta sería P y esta N. Bueno, como hemos dicho, la corriente solamente circula de una zona positiva a la negativa. Si tuviéramos un elemento suelto, todo de tipo N, ¿pasaría la corriente? Bueno, pues efectivamente, puesto que está dopado, sí circularía corriente. En nuestro caso, el transistor es un dispositivo que nos va a permitir controlar el paso de esa corriente. ¿Cómo podríamos regular cuánta corriente pasa por aquí? Bueno, pues eso, bueno, aquí sería bueno poner una resistencia, claro, por si no tendríamos casi un cortocircuito. ¿Cómo podríamos regular el paso a través de aquí? Bueno, pues con una puerta, que es un semiconductor de otro tipo, que vamos a llamarlo base. Digamos que entonces nos queda así. Este sería el colector, esta sería la base y esta la parte de emisor. Y tal como muestra aquí, muestra el sentido de la corriente. Y podéis preguntaros, ¿por qué se llama emisor si realmente está recibiendo? Bueno, pues por el convenio, porque realmente lo que está pasando es que está emitiendo electrones en el otro sentido. Pero el sentido de la corriente va así. Entonces, vamos a ver, si queremos... Tenemos aquí nuestra polarización, si queremos que conduzca por aquí, podemos poner una resistencia aquí de colector. Si queremos que conduzca, lo que tenemos que hacer es abrirle paso de esta forma. De momento no conduce, porque no puede pasar, la corriente no puede pasar de una zona N a una P. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros ponemos aquí otra tensión entre la base y el emisor? Bueno, si aquí ponemos una tensión, vamos a llamarle tensión de base, y aquí la vamos a llamar tensión de colector. Si ponemos una tensión tal que permita pasar la corriente por aquí, una corriente, vamos a pintarla por aquí, una corriente que pase por aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, de momento, como bien esto de aquí, una unión PN es lo que teníamos en el diodo. Y no va a conducir hasta que se supere una tensión de barrera, porque van a saltar electrones y nos va a generar esa diferencia de potencial. Bueno, si yo consigo que esta zona sea pequeña, una zona estrecha, y consigo que pasen corriente en este sentido, resulta que ya la barrera que hay, que se creaba aquí, vamos a ponerlo en otro color, la barrera que se creaba aquí, esta barrera va creciendo hasta que queda muy próxima, muy próxima a la zona N, de tal manera que conseguimos que electrones pasen hacia el otro lado. Conclusión, el transistor nos va a permitir controlar la corriente de colector, la corriente que pasa mediante el control de una corriente más pequeñita en la base. Bueno, el dibujo este, para completarle, le ponemos aquí una resistencia, claro, porque tiene que tener una resistencia de base. ¿Cómo podríamos calcular cuándo empieza a conducir este transistor? Bueno, pues lo podemos hacer pensando en la curva que teníamos antes, aquí, hasta que no conseguimos una tensión en la base que sea igual a la tensión de barrera, en ese momento, en ese momento, hasta ese momento no conduce, y puesto que no conduce por aquí, tampoco conduce por aquí. Es decir, que la tensión en la base, para que conduzca, voy a escribirlo por aquí, o sea, que la tensión en la base, para que conduzca, tiene que ser la tensión entre la base y el emisor, podemos llamarlo así, si ponemos aquí una tierra, es lo mismo, la tensión de la base tiene que ser mayor o igual a la tensión de barrera. ¿Y cuánto era la tensión de barrera en el silicio? Pues entre 0,6, 0,7, 0,6 voltios. Cuando está conduciendo, esto sucede, y luego hay una característica propia del transistor que dice, digamos que es la ganancia, se conoce como beta, beta es la relación que hay entre la corriente del colector y la corriente que entra en la base. Bueno, y esta beta suele ser grande, suele ser un valor grande, normalmente es mayor, bueno, mayor de 100, seguro, pero puede ser mayor de 400, incluso de 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que con una tensión muy pequeñita, una corriente muy pequeñita, muy pequeñita de aquí, podemos encontrar una corriente 100 veces mayor que pase por aquí. Y esto es, básicamente, cómo funciona la conducción en el transistor. Voy a ponerlo aquí. Esto es en modo conducción. ¿Cuándo conduce? ¿Qué pasa cuando esta tensión es menor? Bueno, pues lo que pasa en ese momento, se dice que no conduce y se dice que está en corte. Corte. ¿Cuál es la condición para que sea corte? Entonces, hemos dicho que es que tengamos la tensión de base menor de 0,6. De 0,6 voltios. Y también, por tanto, la corriente de base no conduce. La corriente de base es igual a 0. Bueno, pues estas son las condiciones para el corte. O sea, tenemos varios modos. Tenemos en corte, no conduce. En conducción, conduce. Y la tensión, o sea, y la relación que hay entre las corrientes es la característica del transistor que se llama beta. Pero tenemos otra posibilidad más, que es cuando conduce y conduce todo, todo lo que puede pasar, al máximo, como si fuera casi un cortocircuito. Eso se llama saturación. Y en saturación, lo que tenemos es, cuando la tensión ya es bastante grande, en torno a 0,7, lo que sucede es que, pum, se satura. Y la condición que podemos escribir para entonces es que la tensión entre el colector y el emisor, esa tensión es 0,3 voltios. 0,3 voltios. O sea, ¿cómo calculamos entonces la corriente que pasa por el colector? Pues la calculamos sabiendo que tenemos una resistencia que nos va a limitar esa corriente. Resistencia de colector y esta es la resistencia de base. Ahí, vamos a ver. Esta es la base y aquí está la resistencia de base. En saturación, calculamos cuánto conduce. Pues de esta forma, decimos, la corriente de colector va a ser la tensión del colector, la tensión que tenemos en el colector, menos la que cae por aquí, que hemos dicho que son 0,3, menos 0,3, partido por, bueno, pues lo que le deje esta resistencia, por la resistencia de colector. Bueno, de esta forma tenemos ya un resumen de cuáles son los modos de operación de un transistor. Tenemos el corte que no conduce. ¿Cuándo empieza a conducir? Cuando la tensión es ya un poco mayor de 0,6, entonces, ¿cuánto conduce? Bueno, pues lo que dice aquí la ganancia. Y cuando ya se satura, se mete tanto en la base que no puede cumplirse esta condición, entonces, lo que hace es, la tensión es de 0,3 y la corriente de colector viene determinada por la resistencia que tenemos aquí. Bueno, ¿y cómo se utiliza esto que acabamos de ver? Bueno, se puede utilizar de varias formas. Cuando está en conducción, se dice que podemos utilizar el transistor como un amplificador. Es decir, un amplificador. Cuando está en corte, es un interruptor cerrado. Interruptor. Cerrado. Y en el modo saturación decimos que es un interruptor abierto. Perdón. Abierto es aquí, que no conduce. Y cerrado es cuando conduce. Que lo he dicho exactamente al revés. O sea, que es un interruptor abierto. Bueno, entonces, como he dicho, el modo amplificador es el que nos va a interesar trabajar con la beta y tal, y pues vale para amplificar señales y tal. Pero el que más se utiliza, y el que más vamos a usar normalmente, es como un interruptor. Es decir, en este caso sería un interruptor, tenemos así, abierto, no conduce, y en este caso tenemos un interruptor, el mismo interruptor, pero está cerrado. Y es un interruptor que está controlado. Vamos a ponerle aquí un dibujito como si tuviera un control. Está controlado. Voy a ponerlo por abajo mejor. Está controlado por la corriente de base. Lo que pongamos por la corriente de base va a hacer, en definitiva, tiene que ver con la tensión en la base, pero lo que realmente controla es la base. La corriente de base va a hacer que nos conduzca entre el colector y el emisor. En este caso, aquí también lo tenemos, el colector y el emisor, y, por supuesto, en el sentido del NPN, en el sentido del colector hacia el emisor. En el sentido contrario, si es NPN, como está el tipo de transistor que tenemos, pues no conducirá. Pero en el sentido colector a emisor, sí. Bueno, como he dicho, el NPN es este de aquí. También tenemos el símbolo del PNP, que sería este otro, este otro símbolo. Tenemos el PNP. Vemos que el emisor apunta en esta otra dirección. Es importante la flecha. La flecha nos va a indicar el sentido de la corriente. Como hemos dicho antes, el NPN conduce desde el colector hasta el emisor. Desde el colector al emisor. Y un PNP conduce desde el emisor hasta el colector. Digamos que es el proceso, pero inverso. Digamos que el PNP... El PNP funcionaría de manera inversa a esta, es decir, aquí P, N y P. Es decir, que la zona intermedia, la base, la zona de control, es un semiconductor de tipo N. Bueno, entonces hemos quedado que el transistor tiene tres formas de operación. En corte, que no conduce, es como un interruptor abierto. En conducción, que es una zona de amplificador, una zona intermedia. Y luego un interruptor cerrado, que es el modo saturación. Es como si fuera un interruptor cerrado. Y que ese interruptor está controlado por la corriente de base. Bueno, pues muchas gracias.